Y se rejuvenece las ganas por pelear, ¿no? Sí, sí. Queríamos terminar de la mejor manera este año no ganar. Y bueno, creo que se terminó. Tenemos ventaja deportiva ahora. Y creo que por lo que hablaban ahí, jugamos con el mundo de Sunchale. Así que, bueno, este partido nos vino bien para la ventaja deportiva y para ganar en confianza, que lo necesitaba mucho del local. Emila, la ventaja, digo, hacen pocos kilómetros, pero no hay rivales fáciles, ¿no? Son los mismos que pelearon por los mismos. No, no, obvio, obvio. Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que teníamos ventaja deportiva, pero eso no quiero decir nada. Es un rival muy duro, que siempre nos costó, pero tranquilos, tranquilos. Confiamos en lo que podemos hacer nosotros y, bueno, esperemos que el miércoles de visitante nos traigamos los tres puntos que serían muy importantes para nosotros y seguir escalando en este repechaje. Emilio, Unión los dejó jugar hoy. Es un equipo que deja jugar y juega. ¿Le favorece eso el juego a ustedes, que los dejen jugar? Sí, sí. A nosotros siempre nos favoreció cuando los equipos no vienen a jugar. Siempre nos costó contra uno un desamparado que viene a romper. Así que, bueno, tranquilo. Creo que volvimos a recuperar el juego. Pero como te dije, esto se dio un paso, se terminaron a Donal de la mejor manera. Lo queríamos terminar así. Y, bueno, el miércoles arranca una seguidilla de partidos que van a ser muy importantes para nosotros.